de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este martes dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En nuestra página de internet les vamos a poner un estudio muy cuidadoso que hizo nuestro compañero de mar Córdoba sobre los ataques, las muertes, las bombas que se han puesto en Colombia a partir del último veintiocho de abril. Es decir, medio mes para que cualquiera de nuestros oyentes se entere bien enterado de cómo es la paz en Colombia. Ataques a los cuarteles, ataques a los camiones del ejército, asesinato a sangre fría de policías con francotiradores, lo mismo, el mismo tratamiento para soldados. Esa es la paz de Juanpa, por la que felicita a las madres que ya no tienen que temer mamás, porque los muertos de ahora no tienen mamás. Salieron de la cárcel responsables de la bomba a Caracol. También salió el responsable de la bomba al Club El Nogal, Hermín Sularellán. Entonces, ya la subversión, los bandidos no tienen problema porque ya los explosivistas están en la calle. ¿Cuándo estalla la próxima bomba? Emergencia por el invierno en todo el país. Se trata este tema dramático y no se trata el tema vecino, no solamente vecino, sino el que está en la génesis de todo este proceso, la deforestación del país, que es una inmensa tragedia. Pero aquí no se reforesta una hectárea. Ah, bueno, perdón. Santos sembró una mata de plátano. Fuera de eso, aquí nadie siembra nada. No hay reforestación en ninguna parte de Colombia y los ríos se salen de madre porque los bosques son los que mantienen el caudal de los ríos como corresponde, como debe ser. Pero estamos dejando morir el país porque no se puede atacar la deforestación porque se molestan los bandidos de las Farc. El plantón en Venezuela. Más muertos en Venezuela, más tragedia en Venezuela y el mundo impávido presencia como unos matones a las órdenes de Raúl Castro para impedir la caída de Chávez de Maduro, perdón, y por ese camino impedir que Cuba deje de recibir 80 o 90 mil barriles de petróleo por día que le sigue mandando Maduro y de lo que depende la supervivencia de Cuba. Es que Cuba, curiosamente, los matones están en Venezuela, pero quien manda a los matones está en Cuba, que es Raúl Castro. Al pueblo de Venezuela lo están asesinando para que Raúl Castro no se quede sin petróleo y para que pueda mantener en Venezuela decenas de miles de activistas políticos y de asesores militares y de personas en acción, de policías, para que maten venezolanos. Si ellos se regresaran a Cuba y si Cuba perdiera el apoyo en petróleos de barril, en barriles de petróleo, perdón, de Nicolás Maduro, estaría perdido, literalmente perdido. Bashar al-Assad, el tirano de Siria, puede estar matando e incinerando 50 presos por día en la cárcel de Said Naya. Entonces, miren ustedes pues lo que está sucediendo. Las ejecuciones, los asesinatos masivos, Rusia protege y respalda a Bashar al-Assad y el mundo entero no sabe qué hacer. Trump tampoco. Después del primer acto que tuvo destruyendo una base aérea de Bashar, parecería que se iba a inclinar por el ejercicio de la fuerza para impedir que se sigan cometiendo estas atrocidades. Se le vino el mundo encima y prefirió callarse, como se están callando también frente a Corea del Norte. El Consejo de Seguridad de la ONU. Algunos miembros piden que se impongan sanciones fuertes a Kim Jong-un, pues tengan la seguridad de que Rusia se opondrá y como en el Consejo de Seguridad y Derecho a Beto, Rusia lo ejerce y a Kim Jong-un no le pasará nada, hasta que haga de verdad una trastada, una trastada en grande. El juez que condenó a Leopoldo López a la cárcel representa a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Buen representante en el Consejo de Derechos Humanos, el juez que condenó a Leopoldo López inventándose las pruebas, sacándolas de la nada, lo condenó por haber, él, producido las muertes que tuvieron origen en los ataques de la Guardia Venezolana contra la gente que marchaba indefensa por las calles de Caracas. Pues ese juez, el que se inventó esas pruebas y se inventó esa sentencia, es el que representa Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¡Qué maravilla! Falta que lo manden a Colombia para que complete el cuadro de los servidores de la ONU en este país para arreglarle el problema a las FARC. La última encuesta, Jan Haas, acaba de salir. La favorabilidad de Santos está en 18% contra un 72% de desfavorabilidad. La de su gabinete, la favorabilidad está en 16%, la desfavorabilidad en 73%. Está peor el gabinete que Santos. El acuerdo final con las FARC. Para que vea, doctor de la calle, que no soy yo el que quiere hacer trizas el acuerdo. ¿Saben cuánto está? En 73% de desfavorabilidad y 22% de favorabilidad. El 73% de los colombianos queremos hacer trizas ese acuerdo, doctor de la calle. Y don Sergio Jaramillo, el comunista Sergio Jaramillo, educado en Rusia, debe tener eso en cuenta. No es Fernando Londoño, es el pueblo colombiano el que detesta ese acuerdo. Las conversaciones con el ELN están 70-20. 70-20. ¿Qué es lo que puede funcionar en un país donde sólo el 20% de la población está de acuerdo con lo que se está haciendo? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cuál es el respaldo político? ¿Cuál es el sustento que tiene un gobierno para trabajar de esta manera? La corrupción, la corrupción todavía está peor. 77-19. Doctor Santos, usted que dice que su gobierno es un cristal, que no se rompe, transparente. Óigame pues, el pueblo colombiano estima que el 77, el 77% del pueblo colombiano estima que su gobierno es corrupto, presidente Santos. La economía. Ayer el gerente del Banco de la República, el doctor Echavarría, decía que la situación económica es muy difícil. ¿Qué dicen los colombianos? El 88% están de acuerdo con el doctor Echavarría. Y ven bien la economía, el 10% de los colombianos. El empleo. El 7% de los colombianos creen que el empleo está bien. De manera pues que estas son cifras fundamentales que explican por qué este gobierno no puede funcionar. Como lo dice el Wall Street Journal en un artículo esperando a Juan Manuel Santos y como seguramente nos lo dirá nuestra amiga, la gran periodista norteamericana Anastasia O'Grady, con quien estaremos en la mañana de hoy. Condenamos el ataque que se cometió contra nuestro amigo periodista Jefferson Beltrán. Él fue el que estuvo por esos milagros que ocurren en el momento en que fuimos víctimas del ataque terrorista. Él firmó todas esas escenas desgarradoras donde se ven los hierros retorcidos de donde pudimos salir con vida ayer y sus cinco años. Jefferson Beltrán, un gran periodista, un gran señor, fue atacado en su casa y no era para robarle porque lo que se le robaron fue sus memorias de computador. ¿Por qué? ¿Por qué? Electricaribe tiene una contribución muy grande en el proceso de deterioro de la cartera bancaria. La cartera bancaria llegó a niveles francamente preocupantes pero hay que decir en honor a la verdad que el elemento determinante, el gran detonante fue Electricaribe. Nos seguimos preguntando ¿cómo se va a conseguir un concesionario para el servicio de energía eléctrica en la costa atlántica si la gente no paga el servicio de energía eléctrica? La gente de la costa se indigna cuando uno dice que hay una cultura de no pago. Es que llámela como quiera. Son unos niveles de falta de pago que no son sostenibles. Ni eran sostenibles con los españoles ni son sostenibles ahora cuando el concesionario prácticamente es el gobierno. No hay inversiones, lo de Electricaribe es un desastre. Y eso se refleja en una cartera bancaria que ha subido peligrosamente la concentración de la cartera bancaria mala. A raíz fundamentalmente de Electricaribe que ha golpeado a los bancos más importantes del país. Bancolombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda, el BBVA. Esa es la situación. De manera pues que malas noticias para nuestra economía. El señor Macron nombra a Édouard Philippe, conservador de derecha, primer ministro de Francia. Macron, que coqueteó con la izquierda, que fue ministro de Hollande, que es un ministro socialista, en el momento de conformar el gabinete, da un serio viraje a la derecha. Con Édouard Philippe, el nuevo primer ministro es conservador derechista. Chantaje cibernético a Walt Disney. Con una película que no ha sacado al aire, la están chantajeando y Walt Disney dice que no cede al chantaje, que hagan lo que les dé la gana con la película. El problema de los ataques cibernéticos es un problema para la humanidad. Ahora Rusia acusa a los Estados Unidos y dice que ahí está la fuente de todo el mal. ¿Por qué en lugar de alegar y de tirarnos como una pelota la culpa de un lado a otro, nos ponemos todos de acuerdo para enfrentar a los delincuentes cibernéticos? Asesinado en Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdés, quien hacía reportes sobre pandillas. ¿Hacer reportes sobre pandillas? ¿Qué tienen además su explicación? En las disputas del terreno por el microtráfico y el macrotráfico de cocaína, es una hazaña imposible. Asesinado este periodista mexicano. El senador Alfredo Ramos rectifica declaraciones que se le atribuyen, fundamentalmente la declaración de que dejaría el Centro Democrático para sumarse o para regresar o para unirse como se quiera al Partido Conservador. Hace aclaraciones muy importantes y recuerda la crueldad con que fue tratado su padre Alfredo Ramos, una persona intachable, impoluta, que estuvo más de tres años en la cárcel como consecuencia de unas decisiones judiciales inaceptables. Alfredo Ramos no se va del Centro Democrático. Alfredo Ramos es de los primeros, de los pioneros del Centro Democrático en Antioquia. Los senadores Paola Urguín y Alfredo Ramos citan a la canciller a debate político para hablarle de la extradición, del tratamiento que le dio a Malid Huaclet, el del tratamiento que le da Andrés Felipe Arias, de la defensa que Colombia ha hecho en el Caribe y de los gastos gigantescos, suntuosos, de la cancillería que están gravitando seriamente sobre los colombianos de a pie el endeudamiento público que se ha acrecentado con decisiones de la cancillería. Debate, vamos a ver si esta vez asiste, porque dicen los senadores citantes, Paola Urguín y Alfredo Ramos, que la senadora, que la canciller lleva siete años haciéndole el quite al Congreso de la República. Y en hoy en la historia, año de 1450, Juana de Arco es vendida, juzgada y condenada a la hoguera por los ingleses en Francia. ¿Cómo es esta historia? Se las contaremos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Cincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con las noticias y los temas que son de su interés. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra página web, www.lahoradelaverdad.com.co y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat. Bienvenidos. Son las seis y dieciocho minutos de la mañana. En la red de Radio Red RCN. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Vanessa Araujo, abramos esta mañana, saludémosla. Doctor Fernando, buenos días, queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes. Ayer en Venezuela se llevó a cabo un gran plantón nacional. La represión, como es normal en el socialismo, fue abrumadora. Tres personas fueron arrolladas en el Estado Lara, en el Estado Nueva Esparta. Los represores rociaron aguas negras a los manifestantes. De otro lado, en el Estado Táchira y en Mérida, campesinos que han sido tradicionalmente chavistas fueron atacados brutalmente por parte de la dictadura en retaliación por el paro que han iniciado. Y es que ayer productores de hortalizas, leche y carne regalaron sus productos entre la población para evitar que el Estado se quede con el fruto de su trabajo. Trescientos sesenta y siete son hasta ahora el total de civiles presentados a tribunales militares y cincuenta y dos los muertos que se suman a la lista negra de la dictadura por cuenta de la represión. Dentro de esos cincuenta y dos muertos, contamos al joven de diecisiete años que murió ayer en medio de las protestas. Un adolescente que vivió toda su vida en medio de la miseria del socialismo y que murió intentando tumbar a la tiranía de Nicolás Maduro. Sin embargo, en Venezuela la situación no solo es grave por cuenta de la represión, sino que el socialismo ha acabado con todo el sector productivo. Los venezolanos sufren una escasez de alimentos del ochenta y dos por ciento y una escasez de medicinas del noventa por ciento. Los hospitales tienen solo el tres por ciento de lo necesario para atender pacientes. Según cifras oficiales, que seguramente deben estar subestimadas, en el dos mil dieciséis murieron once mil cuatrocientos sesenta y seis niños menores de un año. La mitad fallecieron en sus primeros veintiocho días. setecientas cincuenta y seis madres murieron en trabajo de parto. Así pues, en Venezuela, por cuenta del socialismo, la gente no solo está siendo asesinada por los militares y por la Guardia Nacional, sino que los venezolanos están muriendo por enfermedades que podrían ser curadas fácilmente con un antibiótico. Eso es el socialismo, miseria y muerte. Miseria y muerte. ¡Qué horror lo que está pasando en Venezuela frente a un mundo impasible! Aquí lo que tienen son amigos. Amigos, los nuevos mejores amigos están aquí, son Juan Manuel Santos y nuestra canciller María Ángela Holguín. Amigos de semejantes salvajes, de semejantes bárbaros, que prefieren dejar morir por miles a los niños venezolanos antes de admitir una catástrofe y de recibir las donaciones que se les ofrecen de todas partes del mundo para evitar que la gente literalmente se muera por la necesidad de primeros auxilios médicos que no llegan. Los hospitales tienen el 3% de lo que necesitan. Es decir, no existen los hospitales en Venezuela, para decirlo con otras palabras. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 16 de mayo del año 17, son las 6 y 25 minutos de la mañana. En medio de un paro nacional indefinido de maestros, al que se suman las fuerzas vivas de Colombia, con las centrales obreras a la cabeza y casi la totalidad de sindicatos, con el INPEC y sus 45 organizaciones en todo el país, de la mano de Azonal Judicial, trabajadores de la DIAN, del Estado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, taxistas inconformes, víctimas todos ellos de la precarización, dirigida y comandada por el dragacolero ministro de la Hacienda Pública, todo por el incumplimiento que el gobierno bolivariano de Colombia, que dirige el espurio presidente camarada Santiago, reflejado en el maltrato y conejo que le han dado a cada uno de estos sectores, a cuyas justas peticiones se suman el movimiento Revoquemos a Peñalosa, que navegará hoy sobre las caudalosas aguas de la Venecia colombiana, en dirección a la Casa de Bolívar, que también será inundada por la gran marcha nacional, cuyo objetivo es el Palacio del Iébano. Como dice Santiago José Castro, prosperidad para todos. Sí, señor. Gran paro nacional, eso es lo que tenemos en este momento, maestros, jueces, guardianes de cárceles, trabajadores oficiales, la gente del Instituto de Bienestar Familiar parece que anda en las mismas, en fin, una situación dramática, y los trabajadores piden un reajuste salarial, porque el que inicialmente se les dio no compensa los altos costos, los altos costos que tienen para mantenerse vivos. Esa, pues, es la situación dramática. Esperamos que esto pueda superarse, aunque el gobierno dice, no tengo recursos. Los que tiene en abundancia son para mermelada o para las FARC, para los empleados oficiales, para los trabajadores del común, para los pensionados, para activar las obras públicas en franco retroceso, no hay un peso. Todo es para repartir en mermelada o para entregárselo a las FARC. Cristina Londoño, desde los Estados Unidos. Buenos días, Cristina. Hola, papi. Muy buenos días y muy buenos días a todos. La noticia aquí en Estados Unidos, sin duda, es una pelea titánica que se desató ayer por la tarde en Washington, D.C., entre el diario Washington Post, uno de los más prestigiosos del país, y la Casa Blanca. Todo por un artículo explosivo que publicó el diario, en el que dice que el presidente Donald Trump habría revelado información altamente clasificada al embajador ruso Sergei Kislyak y al canciller ruso Sergei Lavrov en una reunión que mantuvo a puerta cerrada en la Casa Blanca la semana pasada. Dina Powell, subsecretaria de Seguridad Nacional, asegura que la historia del periódico de Washington es falsa, que el presidente Donald Trump solo habló de amenazas que ambos países enfrentan, tanto Rusia como Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo el Washington Post? Bueno, cita a funcionarios estadounidenses que afirman que las revelaciones que hizo Donald Trump ponen en peligro a una fuente crítica de información sobre el grupo extremista Estado Islámico. Dice que esta información la obtuvo Estados Unidos de un partner, de un aliado, y que es tan sensible que no la había compartido ni con otros aliados, ni con grupos dentro del propio gobierno estadounidense. Este partner, aseguran las fuentes, no había ni siquiera dado permiso al gobierno de los Estados Unidos de compartir la información. La metida de pata del presidente Trump habría sido tan grande, dice el Washington Post, que funcionarios de la Casa Blanca llamaron de inmediato a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional para tratar de contener el daño, e hicieron que esta parte de la conversación fuera editada, no la incluyeran en los documentos de resumen de la reunión. Aseguran que el presidente habría compartido más con los rusos de lo que se ha compartido con otros países que son aliados claves de este país, que había compartido información a la que llaman code word, palabras código, que es la clasificación de seguridad más alta de todos. Según el relato del diario, el presidente Trump empezó a hablar con los rusos, parecía como que estuviera alardeando de la inteligencia de los Estados Unidos, y que simplemente se le había salido la información. Información con detalles de una amenaza supuesta del Estado Islámico que utilizaría computadoras portátiles en aviones, en vuelos comerciales. Lo más grave, dice el artículo del Washington Post, es que Trump habría revelado la ciudad en donde ese partner de Estados Unidos habría detectado la amenaza. Aquí va la segunda negativa del gobierno Trump. Salieron tres funcionarios a hablar ayer por la tarde, a desmentir, y esta que les voy a mencionar ahora es del secretario de Estado Rex Tillerson. Él niega rotundamente el artículo del periódico y dice que Donald Trump solamente habría discutido con los rusos la naturaleza de algunas amenazas específicas, pero que no habrían tocado el tema ni de fuentes, ni de métodos, y mucho menos de operaciones militares. La pelea sin duda durará más, porque como ustedes saben ocurre en un momento crítico. El presidente Trump votó a James Comey la semana pasada al director del FBI, quien estaba investigando supuestos nexos de su campaña con Rusia. Y Trump además mantuvo esa reunión con el embajador y con el canciller ruso a puerta cerrada en la Casa Blanca. Le negó la entrada a fotógrafos y a medios de prensa estadounidenses. Rusia, que sí le permitieron la entrada a fotógrafos rusos, habría filtrado esas imágenes. ¿Qué consecuencias podría tener esta información para el presidente Trump si se llegara a confirmar? Pues ninguna, dicen expertos, porque como él es presidente, tiene la potestad de desclasificar información y no habría violado la ley. Cualquier otro funcionario que hubiera hecho algo así de confirmarse, pues sí estaría en problemas legales. Pero es información claramente sensible, dice el Washington Post, tanto que el propio periódico asegura que no quiso dar detalles ni del supuesto plan del Estado Islámico ni de la ciudad en donde se habría detectado este complot para proteger a las fuentes. Las fuentes del diario dicen que el mayor temor que tienen es que aunque Rusia y Estados Unidos son aliados contra el Estado Islámico, contra los terroristas de ISIL o ISIS, como quieran llamarle, están en lados totalmente opuestos en torno a Siria. Y dicen que las revelaciones del presidente podrían contarle a Rusia la capacidad que tiene este país y que es algo que claramente no le conviene a los Estados Unidos. Ni la CIA, la Central de Inteligencia, ni el National Security Administration, la Administración de Seguridad Nacional, quisieron comentar sobre el tema. El Washington Post asegura, sin embargo, que es una creciente preocupación que tienen los funcionarios de la Casa Blanca con el presidente Trump porque se sale del libreto. aseguran que antes de todas estas reuniones le dan unos briefings de seguridad, le dan unos puntos claves, que él pidió que ya estos informes no sean de más de una página, pero a veces ni siquiera estos informes preliminares los lee. Y aquí, antes de despedirme, les voy a dar la tercera negativa de la Casa Blanca sobre el artículo y esta es de parte de H.R. McMaster, es un asesor de seguridad nacional quien insiste que el presidente Trump y el canciller ruso revisaron solamente amenazas comunes que enfrentan de organizaciones terroristas, pero que en ningún momento se habló de ninguna fuente de inteligencia o de métodos y que ninguna operación militar fue revelada ni tampoco fue discutida más allá de las que ya se conocen públicamente. Como les digo, sin duda, este tema no se acaba aquí. Ya los demócratas, congresistas demócratas, están acusando a la Casa Blanca de haber puesto en peligro la seguridad de los estadounidenses si se corrobora la veracidad de este artículo. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Dramáticos, pues, estos hechos porque lo que está de por medio es la seguridad de los Estados Unidos, es decir, la seguridad del mundo. El señor Trump no las tiene todas consigo. Él lo que manejaba era una empresa inmobiliaria y esto de manejar el mundo le está quedando difícil, por lo menos al comienzo de su gobierno. Ojalá aprenda y aprenda rápido. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Ayer, en la Universidad Sergio Arboleda, el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, dio a conocer el segundo informe de la situación actual y perspectivas de la economía colombiana. El banco mantiene que la inflación estará en 4%, aunque podría estar más baja en 2017. Insiste e insiste en que mantener la inflación controlada y estable es un principio fundamental para que la economía crezca. No obstante, el equipo técnico del Banco Central redujo su proyección de crecimiento para 2017 de 2% a 1,8% y por ello Echavarría se atrevió a decir que se requieren urgentes reformas en diferentes materias en aras de garantizar que la economía crezca lo suficiente. En su editorial del día de hoy, el diario La República hace un llamado de atención al gerente del emisor por lo que considera una intromisión innecesaria en asuntos que le competen al Ministerio de Hacienda y es enfático al afirmar que, abro comillas, este nuevo camino que está tomando el emisor de Echavarría puede llevar a un choque de trenes tal como el que vive permanentemente la justicia en el que las cortes se pelean entre ellas desinstitucionalizando uno de los poderes más neurálgicos. Hay que preservar la independencia del Banco de la República de toda intromisión del Ejecutivo cierro comillas. Pero, doctor Londoño, el asunto es que la economía hace años no ha enfrentado una situación tan difícil y el Banco de la República no puede ser ajeno a ello. Pronunciarse es lo mínimo. Ya se siente uno de los coletazos más fuertes de la liquidación de Electricaribe pues las ganancias de las entidades bancarias cayeron 18% en gran medida debido al ascenso de la cartera vencida que subió 26% en el mes de marzo. Sin embargo, doctor Londoño, descontando el efecto de Electricaribe en el aumento de la cartera vencida este igual fue de 16,6%. La situación económica es crítica y ya muchos empiezan a exigir que el gobierno promueva cuanto antes nuevas políticas para lograr el crecimiento económico que se requiere pues de lo contrario el camino al abismo estará libre de todo obstáculo. El gobierno sigue celebrando una mejora en la pobreza multidimensional que viene acompañada de un aumento de la pobreza real. Prosperidad para todos. Sí, pero ¿cuántos programas ha hecho el gobierno en los últimos meses? Nada. Y acá, no, pero ha presentado como tres programas distintos. Ninguno es programa y ninguno ha servido para nada. Pero, todo vaya por la publicidad. Y entonces, el gerente del Banco de la República tiene que decir la verdad porque es parte de su función. Es que uno no controla la inflación para nada. Y a veces la inflación es baja e inclusive negativa y lo que está demostrando es una contracción económica pavorosa. La inflación está ligada a todos los índices económicos y especialmente al índice de la producción, del crecimiento del PIB y también a los índices a los que no se refirió Echavarría hasta donde entiendo de las balanzas de pago y de la balanza comercial. Que sigue siendo especialmente la balanza de pago muy positiva por la cocaína y por el endeudamiento. Válganos Dios. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En las próximas horas el obediente gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentará la reforma política y electoral que deberá tener el visto bueno por parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación a la implementación del Acuerdo de Paz que en otros términos es pedir permiso a las FARC para meter o para someter este proyecto vía Fast Track al Congreso de la República. La mencionada reforma que fue discutida ayer con algunos de los partidos de la Unidad Nacional es de una gravedad sin precedentes que termina por entregar el país a la guerrilla de las FARC y sus amigos. Próximamente al ELN también. El proyecto plantea entregarle funciones de policía judicial a la autoridad electoral lo que significa que el Consejo Nacional Electoral donde habrá por lo menos dos magistrados de las FARC en virtud del acuerdo con la guerrilla en La Habana podrán allanar residencias u oficinas incluso interceptar teléfonos para acumular pruebas sin la intervención de la Fiscalía organismo competente. También contempla que de ahora en adelante los senadores representantes diputados y concejales sólo podrán ser elegidos por dos periodos. Otro aspecto y con esto termino mi noticia el más grave seguramente es que la registraduría que no se modificará deberá sí tomar las acciones necesarias para implementar lo más rápido posible el funesto voto electrónico y los sistemas de identificación biométrica. Voto electrónico que es el mecanismo que permite que se roben las elecciones en cualquier país pues es el que maneja el sistema es el que maneja este sistema es el dueño del destino electoral de la nación. A propósito quiero recordar doctor Fernando estas palabras del experto y dueño de Microsoft es Bill Gates quien dijo lo siguiente sobre el voto electrónico abro comillas el voto no puede depender de un sistema digital porque este es absolutamente vulnerable al igual que cualquier sistema digital pero además no es secreto no es universal y jamás se podría auditar el resultado siebro comillas no lo dice la obra de la verdad lo dice Bill Gates cada vez que se le aprueba algo a las Farc en el congreso con el mecanismo inconstitucional de Fast Track uno cree que llegamos a la tapa y que no hay una cosa superior a eso pero con esta reforma el gobierno entrega en bandeja de plata el sistema electoral colombiano a las Farc para garantizar que puedan llegar al poder legislativo y por supuesto al ejecutivo si señor esa pues es la situación del Fast Track y ahí viene el voto electrónico que es la clave de todos los fraldes de mar lo habíamos dicho en la hora de la verdad muchas veces va a llegar el engendro del voto electrónico para robarse sistemáticamente las elecciones es de eso de lo que se trata con armas con dinero y con voto electrónico adiós democracia colombiana data Castro doctor Londoño y a todos los oyentes muy buenos días la salida de James Rodríguez del Real Madrid puede estar muy cerca o por lo menos eso es lo que se especula en la mayoría de los medios de comunicación el domingo cuando el técnico Zinedine Zidane reemplazó al colombiano en el minuto 60 frente al Sevilla este salió de la cancha aplaudiendo al público un gesto que muchos vieron como la despedida en su último encuentro con el Madrid ayer otro hecho puso a pensar que James no va más con el equipo merengue el colombiano no se presentó al entrenamiento y se desconoce el porqué de la ausencia los jugadores del Real Madrid entrenaron ayer lunes de cara al partido que tienen el miércoles frente al Celta Vigo encuentro pendiente de la fecha 21 que será decisivo para el desenlace de la liga y el último partido lo jugarán el domingo 21 en Málaga para seguir a la final de la Champions el 3 de junio en Cardiff se dice que el Real Madrid ya tiene un acuerdo con el Manchester United para vender a James Rodríguez y que el anuncio de su salida del cuadro español se daría el próximo domingo cuando el Real haya terminado los partidos de la liga cualquiera de los equipos que quiera a James tendrá que pagar como mínimo los 75 millones de euros que pagó Florentino Pérez por el colombiano al Mónaco en el verano de 2014 y si lo van a intercambiar por el arquero David de Guéa del Manchester United que mal negocio doctor Londoño que mal negocio y que difícil y que decisión tan complicada esta de salir de un jugador que puede ser clave para el Real Madrid como lo ha sido en muchos partidos decisivos en momentos en que el Real Madrid se juega su suerte en la liga porque vienen los partidos contra Celta y el último partido que no sé contra cuál es pero pero son definitivos y contra el Málaga son partidos sobre todo el del Málaga aparentemente fácil pero en el fútbol español no hay nada fácil y James puede ser un elemento fundamental y prescinden de él en estas circunstancias lo quieren muy poquito de eso no cabe duda ninguna y en un minuto estaremos con María del Rosario Guerra senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrática Democrático en un minuto son ya las 6 y 43 minutos de la mañana